buenas a todos soy cobra y estamos en la beta del black ops 6 os voy a poner situación vale estamos a miércoles y aún no jugado salió el viernes en game pass bueno salen todas plataformas pero para consolas necesitaba es clave y en game pass entraba directamente vale pues desde el viernes hasta hoy he intentado jugar y no he podido y son las 6 de la tarde queda una hora de beta ya está o sea la voy a probar a malas penas y si me deja no se me descargaba se mezclaba corruptos mezclaba no me dejaba entrar se reiniciaba 20.000 nueve veces habrá conseguido entrar y me me saltaba del launcher al juego juego al launcher no sé qué problema con los shaders vamos a intentarlo pero no jugaba nada de nivel 1 de hecho esto se comparte con warzone y tal como no jugaba warzone lo que pasa es que racha de punto esto no se puede hostia con zombies y todo pues partida trata con respeto para confirmar eso principal que tiene 6 contra 6 vamos a probar distintos modos llevo creo que dos años así sin jugar un shooter al igual 4 o 5 sin jugar un call of duty creo que la última fue el call of duty 2 o sea el black ops 2 porque es que yo desde el desde cuál el infinity war el no el modern modern warfare el 3 la versión antigua desde ahí que no juego en multijugadores online no sé soy de zombies vale y cuando salga este me voy a meter un bici a zombies exagerado pero bueno vamos a ver si me acuerdo de algo de mi época de shooters y va a regular no sé si va a regular la beta o me va a regular paquete de asalto disponible duelo por equipos eliminada el enemigo no sé si es no sé si es bueno para metió con gente un poco como yo no a ti ya supongo no con la e 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 y con la e sin ¿Qué es esto de apoyar? En la esquina, qué raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de apoyar? 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 ¿Qué me ha dejado hacer? ¿Qué es esto de apoyar? 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 No estoy acostumbrado a esta clave, ¿vale? Sí, perdona. Con su propia arma. Despliegan una mina de gas. Despliegan una mina de gas. Despliegan una mina de gas. Y se me ha puesto a recargar solo. No le da hora. Este arma... Para eso es horrible. Voy a haber hecho a tres o cuatro ahí, ¿eh? No me gustó ese armamento, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? La CIA contra un cuñado de criminales. ¿Y esto es todo lo que sabéis hacer? Es que la escopeta por rato. Los gráficos están bastante bien, ¿eh? Cargándose a una FK. Está muy bien. Bueno. Interesante. A ver. No he hecho una mierda. Lo que voy a ver mis estadísticas. ¿No sale cuánto me he hecho? Y llevo un montón de años sin disparar. Oye. Comando. ¿Vale? Prueba lo de beta. ¿Vale? He matado a ocho. ¿Ocho, ocho? Oye. Ni tan mal. Me he quedado... No me quejo, ¿eh? No me quejo. Podría haber quedado peor y he quedado parejo. Pero no conozco las armas. No conozco las teclas. Me estoy apañando. Los mapas no sé si son nuevos o se recicla alguno. Eh... Punto caliente. Asegurad el objetivo. El enemigo tiene el punto caliente. Mierda. Hack de ráfagas. Punto caliente controlado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Pío. Ah, está ahí tumbadito. Punto caliente asegurado. Punto caliente identificado. Vamos, presidente. El enemigo tiene el punto caliente. El punto caliente está activo. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¿Dónde ibas? me lo hubiera cargado si no hubiera sido poderse me sale en la espalda no debería tener como un poco de protección al reaparecer pues que manco soy punto caliente identificados debería cambiar de arma porque la principal esta rafa no me está gustando un punto de destino solicito un UAV de respuesta rtx de enemigos detectados punto caliente activo que venían 80 el enemigo ha tomado el punto caliente punto caliente asegurado punto caliente identificado punto caliente controlado el enemigo tiene el punto caliente el enemigo ha tomado el punto caliente que tienen tantas granadas y cosas punto caliente controlado uso una termobarica punto caliente localizado solicito un vuelo de reconocimiento el enemigo tiene el punto caliente punto caliente asegurado punto caliente activo el enemigo ha tomado el punto caliente el enemigo ha tomado el punto caliente no es tu día colega punto caliente controlado el enemigo ha tomado el punto caliente 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 A ver, me sale por atrás, ¿no? O no sé por dónde he salido. Punto caliente, asegurado. Punto caliente, localizado. Los comentarios molan, aunque es abo desde hace 30 millones de años. Punto caliente, controlado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Oye, está ni tan mal, ¿eh? Punto caliente, asegurado. Otra había sido descalentamiento. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente identificado. Cinco enemigos menos. Punto caliente controlado. El punto caliente está activo. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente asegurado. Ah. Sé que me había visto y venía por mí, pero... creía que iba a poder matarlo antes de... Tiro una granada termobárica. Toma. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Punto caliente, localizado. Punto caliente, localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Lo siento, se acabó tu racha. Ese Castro va a montar. Yung. Lo he escuchado andar. ¿Me tengo que subir? ¿Se han miembiado a dos pisas, o qué? ¡Vamos! ¡Qué rabia! ¿En serio? Oye, pues yo no me siento decepcionado, ¿eh? He matado bastante y he hecho bastantes bajas. Hostia, con Franco, ¿sabes? ¡Uy! Oye, ni tan mal, ¿eh? Con salto y todo. Oye. Me fastidia haber perdido. El negro de ese mata, que flipas. Me fastidia. Pero no estoy decepcionado, de verdad. He matado bastantes, ¿no? Quiero ver mis estadísticas. ¿Por qué? ¿Ya? Sí. La pantalla de carga. Se me ralentiza la cámara. No sé si la cámara y el micro son la cámara, pero bueno. Oye, he subido bastante. Mira, mira. Mejoras, mejoras. El 35. 35-16. Escucha. He matado mal. Que he muerto. Estoy satisfecho. Estoy feliz. En la primera, he matado los mismos que me han matado a mí. Y ahora, he matado a más del doble de las veces que han matado a mí. Ya está. Suficiente. Qué guay, qué guay. Bien, me está dando otra vez el gulsanillo por los shooters competitivos. Me pasa que si no jugarlo solo, necesitaría... Necesitaría... ¡Ah! Me he abandonado. No sé si he llegado a abandonar. No, me he abandonado. Venga, va. Jugamos la última. Me iba a salir, pero bueno. Jugamos la última. Podría mezclar un poco los equipos. Si siempre está ganando uno... Dominio. Vale. No sé si está mezclando. Yo creo que no, ¿eh? Porque está ganando todo el rato el otro. Debería... Crearme equipo de armas. ¡Veamos! Es que al igual... Debería... Editar esto. Están tomando C. Asegurando la zona A. Veo a un enemigo. UOV enemigo en camino. Alfa asegurada. Ahí va una granada. Estamos perdiendo alfa. ¡Aseguramos grande! ¡Roma de Bravo en curso! ¡Roma de Bravo! ¡Roma de A. ¡Roma de Bravo! ¡Roma de Bravo! ¡Roma de Bravo! perdiendo de verdad me sale un zombi por la espalda lo he chetado ya la gente son los que han pagado aseguramos perdemos ¿en serio seguía ahí escondido el cabrón? con una UB y tal tomamos A zona alfa tomada así sí que me he matado digo si me daba tiempo de verdad soy tan malo pues que la gente lleva aquí desde el viernes como una puta enferma que también espabilate de una vez y vigila tu puta puntería estamos perdiendo alfa estoy en el objetivo asegurando alfa tomamos A tomamos A controlando Bravo asegurando el objetivo se espera resistencia voy a disparar ya le he visto la la mirilla esta partida no me está gustando esta partida no me está gustando fantástico el zombi otra vez estamos perdiendo Charlie tío puto zombie super chetado aseguramos Aseguramos Charlie tomando todas las zonas helicóptero escolta llegando a vuestra posición helicóptero escolta a la vista perdemos A hemos perdido B estamos perdiendo alfa enemigo neutralizado gestor me encamino hostia el pregato perdemos a estamos perdiendo alfa aseguramos que rabia creo que me quería quedar con el buen sabor de boca del anterior y no salió a tiempo de partida mira y este chetado de donde ha salido el zombi este si que se inflaba a matar nos halló y 5-16 Nah, está mal Pues nada Una Totalmente neutro La segunda positiva Y esta pues muy mal Pero me han tocado Equipos malos Es esa Siempre es culpa del equipo Nunca mía Y nada Pues Lo dejamos por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!